bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de coffee talk 2 yo soy sir alejo y vamos a continuar donde lo dejamos ya veamos el día número 2 o más bien vendría siendo el miércoles 20 de septiembre de 2023 veamos que dice el título de even in whispers el futuro de las relaciones una ida podría quitarte tu pareja gracias a su conciencia aumentada esto no es la imagen del meme se mantiene la condena a morris lester tras desestimarse el recurso y el polémico motivo tras la investigación a un agente del fire empezamos nuestro día entonces con una buena taza de café y vemos quién viene hoy al menos esta noche hace mejor tiempo si tú lo dices porque siempre se ve atrás exactamente igual saben que hubiera sido diferente y que hubiera sido bastante agradable para este juego el día de ayer hubieran no pensé ayer si hubo relámpagos no sé si los relámpagos salían atrás o no pero bueno dice quien viene a ver quién viene bienvenido hay un contacones creo el tipo de lucas de nuevo tiene tener zapatos así como como se llama bocacines creo eso es que como poco plataforma olí baja buenas caballero que pronto has vuelto pues claro y no podrás hacer nada para evitarlo ni pienso hacerlo me alegra saberlo no hay nadie con mi hijo por qué mira para tanto lo va bien sí más o menos algo así a ver sé que iba a ser muy poco probable pero en el fondo esperaba que la chica de anoche estuviera hoy también aquí quería que viniera o eres el primer cliente del día ya veo sé que es absurdo a ver qué posibilidades había solo quería pedirle disculpas creo la verdad no creo que venga la como se llama la chica bueno lo siento se me olvidó el nombre no creo que venga la riona porque porque su servidora hueonado en el primer capítulo se le sirvió mal en la bebida pues buen puta disculpen pues qué les voy a hacer hecho ya me perdí el diálogo anterior sigo sin saber que se me metió adentro coqueto bueno pero por ahora da igual no he venido aquí solo por eso vaya si era lejos este sitio es prácticamente desierto ahora mismo sí la verdad los clientes habituales suelen venir dos o tres horas más tarde así y mi colega también te refieres a jorge el mismo el cliente es cliente habitual no si no se pasa todos los días pero cuando viene lo hace a esa hora ya veo entonces no te vendría mejor abrir un par de horas más tarde puede ser pero a esta hora suelen venir clientes nuevos ajá ahí me has pillado da igual en todo en todo casi me va vi como en todo casi me vi me viene bien supongo que en todo caso me viene bien he venido para trabajar un poco o puede que esté de parón pero todavía tengo que seguir publicando cosillas así que tengo mucho que editar si necesitas un enchufe hay uno cerca de la pared debajo de la mesa genial gracias aunque te aviso que no tenemos wifi porque está escrito mal la traducción nuevamente en este juego qué ocurre con la traducción cómo se les pasa en estos detalles como y dices como no más como pero estamos en la edad de hielo quizá por eso está tan vacío quizá es de coña por lo menos eres fiel a tu marca mi marca este sitio se llama coffee talk no por eso pensaba que dirías algo del estilo menos chatear y más charlar o algo así no igual es buen es buen es logan la verdad que vas allá afuera que tanto perro ladra por la chucha si te digo la verdad nunca lo había pensado así pero me gusta como suena guay lo diré a partir de ahora en este caso que sepas que puedes pagarme los derechos de autor a través del enlace de mi perfil aunque para ti será gratis que mola bastante quien las estoy seguro que no existe ningún enlace en tu perfil vamos a ver tú no todavía no tengo nada de perfil bueno ya vamos gracias es una broma en fin creo que lo mejor será que me vaya para allá vamos allá estoy listo para pedir y yo para atenderte que te gustaría tomar hoy necesito estar despierto y despejado me pones un café con leche no no espera aceptas pedidos personalizados un café con leche cargado de miel por ejemplo y con cargado me refiero un montonazo de miel te pongo una colmena entera bueno no tomas el sabor de la miel que la leche así que vale podrías prepararme eso lo intentaré genial un café con leche cargado de miel por favor exactamente cómo carajo hago eso un café con leche cargado de miel no me dice cargado como como agrego más de un producto es que esto no es cargado y no puedo omitir lo demás y encima cargado está como en para el otro lado café con leche y miel bueno a deseo le puedo dar objeto le puedo dar eso no para qué le voy a dar eso qué pasa si le doy eso y lo puedo decorar bueno yo soy malísimo poniendo decoraciones bueno soy un asco en este juego decorando y me vieron en la vida real bueno es todavía peor bueno puedo hacer una bueno soy un asco para esta hueá como el dibujar funcionó con leche ahí tienes un símbolo de cómo se llama este de la música una llave de sol bueno una llave de sol horrible bueno se la voy a dar no me pareciera que le hubiera comida encima que asco ya toma tu taza ojalá te guste aquí tienes espero que te guste gracias qué te parece si se le parece bastante pero no es lo que buscaba o lo siento no te preocupes está bueno pero ustedes vieron en las instrucciones no puedo como le como le puedo dar cargado de miel sin omitir lo otro bueno continuemos nomás sigue tomando más amigo mío me parece que me espiné bueno al lado aquí de la pieza hay un cactus y me espiné por la chucha puede que le falte un poco más de miel pero lo prefiero así la bebida a la que me refería se pasa de empalagosa pero no es esta me la beberé igual de verdad que lo siento mucho yo no no lo siento mucho pues weón si juego culiao weón que dice una wea y me da tres opciones nomás weón café leche y miel y no me deja poner una más si tuviera más opción le hubiera puesto miel miel café leche weón pero bueno oye conche su madre parece que me espiné feo weón cactus de mierda un amigo me regaló un cactus mi mejor amigo me regaló un cactus que tiene forma conejo bueno ahora no tanto porque se está se está cayendo no sé qué le pasa espérenme un segundito mientras les voy contando qué pasó porque claro el cactus está acá al lado mío y la wea está como muy cerca de la ventana y la cerca de la ventana está la cortina entonces cada vez que me pongo a grabar abro las cortinas para que entre luz natural y no estar tan depresivamente oscuro grabando entonces la cortina a veces se engancha con el cactus y tiene esas espinas minúsculas y no me doy cuenta hasta que es muy tarde de que agarré espinas indirectamente estoy quemando las espinas oye que molesto entonces estoy mascando el dedo weón ojalá no me haya atracado ninguna espina entonces donde estos cactus chicos weón que tienen esas cagas de espinas enanas weón y se pegan en la cortina y ahí es donde yo pongo la mano y pum me quedo espinado entero weón pero bueno qué cactus weón por la chucha y ahí está la verdad es que no me gustan los cactus la verdad es como una de las plantas que me cargan pero mi amigo va y me la regaló mi mejor amigo pero creo que nunca supo ese detalle de que no me gustan los cactus de hecho no me gusta tener cosas vivas en la pieza porque el solo hecho de preocuparme de algo ser vivo aparte de mí weón no es suficientemente relajante weón entonces como que no me gusta tenerlo acá no le doy agua porque yo sé que los cactus no toman tanta agua pero me llega de pronto mi mamá y va y le echa un litro de agua weón entonces como que es frustrante tener una planta que no me gusta que me espino constantemente y que ni mi familia da y se otorga responsabilidades que nadie le dice y por lo menos tiene una bonita forma de conejo les voy a subir una imagen ahora para que la vean si es que quieran pero bueno continuemos ya voy a continuar con el dedo así todo picado nomás bueno es terrible e incómodo pero no importa buenas ¿quién llegó a ver? ¿acqua? era agua sabía weón anda que sorpresa cuánto tiempo sin veros jeje hola siraleahox si que ha pasado un tiempo ¿cómo va todo? pasamos por aquí así que decidimos venir un ratillo me alegro que lo hagáis hecho claro no es como que quisieras cambiar el tema de la conversación ni nada de eso oh le tiro el medio palo conchito madre que hueá está pasando ahí medio palo weón mira agua lo que quiero es que vuelvas a leer los términos leerte los términos muy detenidamente y yo solo quiero saber si me seguirías ayudando si lo afirmo total no es seguro al 100% ¿no? pues la forma por la que hablas parece que sí y eso me toca mucho la moral vale es verdad que me he venido un poco arriba pero dejando de lado solo quiero saber si me vas a apoyar o no porque creo que esta es la buena mirtul quiero lanzar ese juego aunque todavía no llevamos ni la mitad y sobre los términos yo que sé mirtul lo mismo es justo lo mismo es justo lo que necesito para motivarme a trabajar más y podemos terminarlo motivarte dices jajaja eso es cabezonería pura y dura y lo sabes agua sé que no eres mira vamos a dejarlo por ahora vale vale jajaja que pesada mirada jajaja la hueá chistosa y la hueá bastante real porque cuando pasa eso igual las miraditas suelen ser una hueá muy muy cierta la tensión bueno dice oh hola Cira lejos se te había olvidado que estaba acá hola siento que ya has tenido que presenciar eso yo lo hice como si se hubieran despedido ya bueno no me importa no pasa nada nos has pillado hablando sobre algo importante perdón por la escenita dice mirtul tranquila no pasa nada me alegro que estéis las dos aquí después de tanto tiempo bueno que os pongo pues deja que lo piense a ver no hay prisa y tú señorita mirtul quiero un té especiado con leche con qué especies un toque de canela estaría bien o lo que creas que sepa mejor quiero un té especiado con leche té especiado con leche té especiado con leche o lo que creas mejor lo único que tengo porque bueno o sea tengo canela y menta ahora no dijo que té me preocupa siempre este juego la ambigüedad de té como si no hubieran actualmente como no sé 50 tipos de té shai adeni qué bonito nombre insisto porque el color de la taza nunca tiene el color de lo que se bebe se veía más claro en la imagen y en la miniatura ahí abajo se ve normal pero bueno un chai adeni oído oído cocina gracias que lo disfrutes qué te parece está bueno lo has clavado me alegro creo que a este juego le faltan no sé más expresiones una vez que falla la bebida me hubiera gustado más expresiones de los personajes no sé como que una sensación bien en realidad pero bueno agua dice punto suspensivo ¿has dicho shai adeni? sí le he puesto un poco de carcadoma y otras especies para que cumpla con la parte de especiado ya veo supongo que has querido probarlo por el documental que te comenté hace poco sí me lo puse de fondo anoche mientras trabajaba parecía interesante pero no me acordaba el del nombre jeje ya sé qué quiero pedir pues vamos allá ¿qué va a ser? veo que tienes nuevos tés ¿y esas no son las flores para hacerte Ancan? sí qué buena vista es que ya lo he probado lo tomo muy a menudo sobre todo en la oficina ¿y cómo te gusta prepararlo? me gusta con mucha menta ¿podrías hacérmelo así? claro pues entonces pon un té Ancan con mucha menta por favor oh verdad que yo iba a hacerle la hueá del té azul con con limón no puede ser hueón ya llego voy a pararme voy a voy a no maldición ¿saben qué voy a hacer? miren no me voy a parar no voy a hacerme el té azul porque yo les dije en el capítulo anterior que iba a hacer el té azul con limón para ver si cambiaba de color ¿qué voy a hacer? voy a dejar en estos 10 segundos el resultado de ese de ese experimento del té con limón no té azul con limón y si cambia de color lo van a ver ustedes yo no lo sé aún pero ustedes lo están viendo ahora de si ese té cambia de color o no cambia de color cambia de color no fucking way si cambia de color no puede ser no wey no 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 qué color más loco tiene color bonito no sé yo todavía no lo sé la puta madre ustedes están sabiendo primero que yo bueno cómo es eso posible pero bueno no puede hacer se me olvidó cómo si lo tenía en la lista lo tenía en una hoja aquí acá está la pinche perra hoja que tengo que hacer prueba de té azul con limón ay no puede ser pero bueno pidió té Ancan con mucha mente preparemos tanto escándalo que hay afuera qué está pasando bueno puedo tener un problema a la vez bueno en el dedo con la con con esta espina bueno y el otro más se ve bien bonito observamos un té especial marchando gracias es muy bonito ¿a que sí? justo eso te iba a decir el color me recuerda al mar exacto ¿qué te parece? está muy bueno me alegra que te guste cuando me da la ansiedad suelo hacerme este té aunque yo lo suelo poner una pizca de azúcar y sal de limón también ¿en serio? dice Mertu ¿sal? sí jeje ¿qué va a ser lo siguiente? ¿también vas a probar ese té de mantequilla con sal? creía que eso le vas a probar tú Mertu sí claro a saber cómo narices a saber cómo narices sabe eso ¿sabes? igual igual probaría el té de mantequilla esa hueá existe hueá esa hueá existe a ver dame un momentito voy a buscar té de mantequilla hueá té mantequilla buscar buscar voy a buscar esa hueá luego hueá no lo voy a comprar porque probablemente en una ciudad ordinaria tal como es talca no lo va a tener hueá así que probablemente ese chistoso el sabor tengo curiosidad por saber si será muy distinto usar leche normal pero paso a de echarle sal al té bueno igual el sal supone que resalta los sabores pero echarle sal al té hueón es como no pedir un poco que se te acelere mucho el corazón no es pedir como mucha hipertensión porque el té tiene cafeína la cafeína te aumenta la velocidad del corazón y encima le voy a echar sal a la hueá no digo que no quede malo probablemente quede bastante bien pero hueón no es como ponerse mucho más riesgo el corazón agua dice el otro día le hablé a meertrux de un documental sobre bebidas calientes de todo el mundo salían unas recetas de la mar de curiosas creo que te gustaría decir a lejos quien sabe quizá te dé nuevas ideas para la carta pues sí suena interesante la verdad ¿cómo se llama el documental? calientito y a gustito bebidas calientes del mundo sé que el nombre suena más bien soso pero el contenido es bastante original ah a ver también salen bebidas normales lo veré más tarde gracias señorita de agua de nada ya estoy lista para aguantar esta noche ¿mucho trabajo? sí sí pero no pasa nada en serio solo tengo que sacar un poco más de tiempo para poder trabajar en mi juego tu juego oh el que anunciaron en la G Gax no sé qué la Gaxpo dice Lucas ah sí la Gaxpo esa es como mola se ríe Lucas he oído he oído que cuesta muchísimo hacer que te dejen anunciar algo allí así que tienes que ser bastante buena en lo tuyo oh no no a ver no lo había conseguido sin la no lo habría conseguido sin la ayuda de Myrtle en serio es que conoces a alguien de allí o alguien por el estilo la cara de Myrtle ups perdón por meterme en la conversación a uno de mi pandilla le flipan los videojuegos así que le oigo hablar de eso todo el tiempo no me hagáis caso seguid por favor uno de sus desarrolladoras favoritas se le ha interesado en el proyecto ah sí sí uno de sus representantes se acercó a mi puesto en la gaspo justo el día en que Myrtle no pudo venir sí me tuve que quedar en el hotel arreglando una movida que había con los archivos de mi empresa sí qué mala suerte yo estaba que me subía por las paredes el caso es que estuve hablando con el representante sobre mi juego le llamó la atención y me comentaron que le gustaría publicarlo ah pensaba que lo decían para quedar bien jeje pero resulta que me enviaron un correo electrónico con el borrador del contrato la semana pasada anda qué bien no o no la verdad es que me puse me puse pletórica al fin y al cabo es una de mis desarrolladoras favoritas claro pero no quiero romper el contrato de confidialidad pero oye si no he firmado nada no hay nada que hable no importa lo que hables pero sus términos no eran muy buenos que digamos entonces sí que lo entiendes ah y por cierto todavía no has firmado ningún contrato de confidialidad así que puedes hablar sin tapujos tienes razón pero no sería ético hacerlo ¿por qué? sus términos no eran para nada éticos si no les molesta ¿puedo saber cuáles son esos términos? perdonad es que no me estoy enterando mucho claro perdona Mirtle dice básicamente van a invertir en el juego y a cubrir todos los gastos que sean necesarios se encargarán de la publicidad la distribución y todo eso vale pero si no cumplo con los plazos de entrega me niego a aplicar los cambios que me pidan o rompo cualquiera de las cláusulas del contrato espérate como leí mal la web parece pero si no cumplo con los plazos de entrega me niego a aplicar los cambios que me pidan ahí sí o rompo cualquiera de las cláusulas del contrato de las cuales muchos son tirados a cuestionables tendré que devolverles todo el dinero de igual lo avanzado que esté el juego ¿cómo? no sería precisamente poco dinero ya me imagino si eso ocurriera ellos se quedarían con todos los derechos del juego la web abusiva por concha de tu madre que abusiva la mierda ¿cómo se le ocurre hacer esa caga de contrato? no no sé qué decir eso no puede ser legal o sí claro que es legal bueno encuentro la forma de hacerlo legal lo bueno y si son ellos los que incumplen el contrato pues yo me quedo con mi juego vale ¿eso es todo? no no es eso no es todo también tendría que devolver los fondos que no se hayan usado ¿en serio? eso me refería pero ¿esta gente va en serio? eso mismo le dije yo hay más cosas pero no importa creo que me hago la idea de por dónde van los tiros cuando lo leí por primera vez pensé puede que los términos sean así porque no es la versión final del contrato puede ser pero también pensé que se podían negociar los términos hasta que le pedí consejo a Myrtle ya veo es un contrato de mierda agua la verdad es que sí un contrato bien malo como la tula de malo se pasó de malo entre todos los contratos malos ese se parece mucho a esos contratos de no sé si cachan ese típico programa como América tiene talento todos los países tienen su propia versión de mierda de ese programa nefasto donde están típicos jueces de mierda que no tienen ni un talento y juzgan a la gente con talento y le aprietan el botón X si es que no quieren ver ya esas también tienen contratos terribles nefastos de la misma galaña así como que si te haces famosos gracias a ellos y tenés que pagarle todo a ellos y de hecho perdís todos los derechos de toda la agua son terrible malas las cagadas pero bueno la agua que está firmando agua es básicamente esclavitud con con pasos extras para cagarte bueno agua dice y lo sé vaya que lo sé pero sabes no dejo de pensar y si todos los contratos si todos los contratos son malos usted mija vaya a trabaje de forma independiente nomás y si esto es lo mejor que me llegan a ofrecer no usted siga buscando nomás no lo es dice Myrtle pero y si lo es no no lo es qué contrato de mierda viejo es malísimo Myrtle me ayudarás o no eso es lo único que te importa ahora mismo venga ya agua sé que no eres tan tonta ojalá escucharas lo que estoy diciendo y no lo que crees que estoy diciendo ¿a qué te refieres? un momento por favor ah claro creo que mejor me voy tengo que preparar un informe para una presentación mañana vale ¿estarás bien? creo que sí ¿y tú qué vas a hacer Myrtle? yo me quedaré un rato más oh vale nos vemos Ceraleshox adiós señorita Aqua buen viaje a casa se nota que Aqua solamente quiere el apoyo pero no pero Myrtle tiene miedo que si le da el apoyo a Aqua lo que va a hacer Aqua va a simplemente firmar ese contrato del demonio ese contrato malísimo ¿estás bien? sí bien palpico bien bien es que me cabrea mucho cuando no para de hacerme preguntas hipotéticas preguntas hipotéticas hipotéticas como si yo fuera un gusanito ¿me amarías? si yo me transformo en un ratoncito de campo ¿me amarías? y toda esa juega si me volviera una me volviera ¿cómo se llama? un camaro del 69 ¿me amarías? esas preguntas hueonas que hacen las minas a veces ya preguntas hipotéticas como cuáles como las que acabo de mencionar me pregunto me preguntó si seguiría ayudándola en el caso de que aceptara un contrato así en el futuro ¿qué clase de pregunta es esa? es que no confío en mí yo creo que si confío en ti siempre te quiere la hueá quiere oírlo de nuevo no más bueno todo lo que le digo no creo que dude de ti ni nada de eso para ella todo es todo para ella todo parece una gran oportunidad entiendo que si le han ofrecido un contrato con esas condiciones tan dudosas y encima es de su desarrolladora favorita imagino que estará un tanto angustiada Lucas dice tienes razón el hueón que le meten le ponen ficha a este concha de tu madre pero yo estoy de su parte dice Mirtu no tiene nada de lo que preocuparse pero aún así estará afectada ¿qué voy a hablar hueón? ¿qué idea de la Lucas culiado si está tan preocupada ¿por qué no le dices algo tipo claro que te ayudaré pero solo si las condiciones no son una mierda con eso bastaría ¿no? a no ser que ya se lo haya dicho y siga sin estar convencida entonces no sé qué decirte Lucas culiado pensé que si le decía eso y decidía seguir adelante entonces ya no podría decirle que no oh ya veo ¿por qué tengo tantas notificaciones en el celu? ¿qué está pasando acá? quiero ver una cosa en listas de bebidas ¿por qué estas weas no se actualizan? por favor ya por favor déjenme molestarme gracias segunda cosa en el teléfono que quiero ver el tomodachil se actualizó el Lucas cumpleaños es el 3 de diciembre policía de la diversión que hueona conocedor de las redes sociales contacto comercial yo arroba lmgtx punto cx cx no era México no ese era mx cx no sé por qué me suena cuando hacía esa wea este correo funcionará si alguien le envía una wea algo responderá a alguien veamos agua se actualizó mira la agua cumpleaños el 12 de enero de enero investigadora de día aspirante desarrolladora indie de noche veamos por qué le dale Luca de nuevo que extraño sale Myrtle de nuevo o sea no de nuevo bueno sí de nuevo comparándolo con el otro capítulo de la otra temporada Myrtle cumpleaños 13 de mayo desarrolladora de videojuegos acerca de mi programadora bla 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 de videojuegos trabajo en la franquicia Full Metal Conflict cosas favoritas ni tiempo para mí a qué me dedico como ya había dicho antes trabajo en la franquicia Full Metal Conflict y quiero ver si alguien subió historias a ver Aqua un día libre después de mucho tiempo un me gusta Riona dice tráfico congestionado en la I5 en dirección al centro evitar evitarla ser posible y Rachel dice se están cumpliendo vuestros sueños los míos puede que sí calidad de likes cuando vendemos a Rachel de nuevo por acá y está Lucas buenos días así es luz abajo con razón suena como el taconeo entonces la pata de cabra comprendo y esto es toda la historia de hoy bueno mañana veremos las que vienen listo ahora sí esta wea no tiene notificaciones por fin abajo a la izquierda me está molestando un poco así que continuemos Myrtle dice además ya coordinamos desde el principio que solo trabajaríamos en el juego cuando tuviéramos tiempo vamos que no estés segura de que quieres comprometerte tanto espérate leí mal esa wea vamos que no estás segura de que quieras comprometerte tanto no estoy leyendo bien estoy seguro que hay algo que estoy leyendo mal vamos bueno no importa continuemos nomás de que estás hablando por supuesto que no es eso las cosas cambian en cuanto hay dinero de por medio siempre pues sí no te puedo rebatir eso sé como funcionan algunas de estas empresas buscan ideas de los desarrolladores pequeños y luego cogen lo que les interesa y al resto que le den sin importarles cuánto estás esforzado ni nada o sea que una de sus desarrolladoras favoritas no implica que sea buena empresa más aún teniendo en cuenta ese contrato de mierda ellos solo se quitan la careta claro me encanta trabajar con ella en su juego lo digo en serio me encanta el mensaje que quiere transmitir con él y no estar sujeta a las reglas o ideas de una empresa eso eso nos facilita mucho implementar las ideas que se nos ocurren y también lo hace más divertido es un buen cambio de aires en comparación con los juegos que diseño durante el día claro quiero que entienda solo me preocupo por su bienestar me parecen razones muy válidas totalmente de acuerdo con Cira Lehox aunque me pregunto ¿alguna vez le ha dicho todo esto a ella? ¿cómo? ¿por qué iba a hacerlo? ¿y por qué no ibas a hacerlo? no quiero parecer maleducado pero cuando os he escuchado es de mala educación ya lo sé y lo siento bueno mala educación aparte es evidente que has estado dando vueltas al asunto que le has estado dando vueltas al asunto ahí sí pero solo que le hayas comentado lo chungo que es ese contrato y no lo que acabas de decirnos wow yo en su lugar también estaría de mala leche porque me haría dudar de si mi colega todavía me apoya o no ¿sabes? en plan no sabría si le sigue interesando o no porque parece que ese proyecto es como un hijo para ella y como tú has dicho el trabajo y las relaciones sociales no suelen ir de la mano por lo que sería muy raro que también le preocuparan las mismas cosas que a ti perdón por lo que le preocuparan las mismas cosas que a ti ¿no? esto están ahí con el punto suspensivo vamos a pegar un sorbito de agua puta que es buena el agua puta que es buena el agua definitivamente patrocinaría agua eres un copuchento Lucas pero me quedas bien bueno a pesar de que eres un copuchento Lucas y ahora que he dicho todo eso todo esto me siento aún peor por todo lo que pasó ayer a Toro pasado se le ve todo muy claro ¿verdad? supongo que se lo puede tomar así pensé que me entendería de primeras pero quizá estoy sumiendo cosas que no son soy yo la que no confío en ella y no quería que las cosas entre nosotras cambiaran qué vergüenza menuda amiga estoy hecha estas son amigas pensé que estaban pololeando me voy yo pensé que estaban pololeando pensé que era una relación así media no de hecho pensaba que era una relación lesbiana pero son amigas nomás es que no sé como que no sé no queda asumí weas eso pasó asumo weas me voy dice vale espero que todo salga bien ya veremos que llegues bien a casa ajá adiós oh oh adiós qué decir Lucas qué decir wea fiu vaya nochecita y al final no he hecho nada qué mal acaso aquí pasan este tipo de cosas a menudo no con ellas quiero decir en general pues no parece haberte sorprendido mucho por lo que la respuesta sea seguramente sea así ¿verdad? no es que sea así todos los días espérate que conozcáis al hombre lobo de la otra vez bueno ese era Hyde y ¿cómo se llama? uy se me fue el nombre hace rato que no jugaba al coffee talk pero tampoco es raro que ocurra vaya ahora lo entiendo a ver espérate no vaya ahora lo entiendo por eso este sitio se llama coffee talk ¿verdad? haces hablar a la gente ¿tú crees? bueno no es solo tú es el efecto que tiene el establecimiento en sí sí hasta hablo mucho más de mí mismo lo cual es bastante raro pero es muy liberador al mismo tiempo me lo tomaré como un cumplido o eso creo deberías es un plus del sitio es mucho mejor soltar las cosas sin tener que emborracharte recordarlo da más vergüenza pero viene genial para reflexionar sobre uno mismo eso no te lo discuto en fin antes de que se me olvide ¿puedes guardarme una cosa? ¿eh? un feature spinner con el nombre de usuario de una red social impreso por detrás ¿un feature spinner? mi antigua tarjeta de visita ¿podrías dárselo a la chica de ayer si se pasa por aquí? ¿te refieres a la señorita Riona? esa Riona a ver es que le debo una disculpa y no había forma de encontrarla en internet por su nombre así que eh sé su nombre de verdad no, espérate si es que sé si es que ese es su nombre de verdad pero no lo tenemos acá bueno, no le puedo decir oye oye guacho mira, acá está Riona pum o esto es lo que yo recuerdo pero no no de las redes ¿por qué sale como? ¿por qué Jorge no tiene como caritas? ¿qué está pasando acá? bueno, no importa eh he pensado he pensado que podrías pasarle mis datos con eso para que me hable por privado además con la forma de que tiene es más difícil que lo tire ¿a que sí? lógica culia pobo ah ya o no depende mucho de la persona los datos de contacto de cierto influencer ¿no lo puedo hacer girar? no ¿crees que lo va a tirar? si te digo la verdad no tengo idea ah ahora me estás poniendo en dudas me lo devuelves porfa creo que lo necesito ahora mismo ah que claro no quédatelo tengo que mantenerme firme ¿y por qué no me le dejas apuntado tu correo electrónico y ya está? así será más personal ¿tú crees? sé que sentiría más cómoda para hablarme si es menos personal por eso he pensado que un mensaje privado sería mejor pero pensándolo mejor um no tienes razón en este caso es mejor ser más directo pero ¿y si lo tira a la basura? al menos sabrás que lo has intentado con ganas supongo ¿cuánta ración? decidido me fiaré de ti Sir Alejox un trozo de papel con el nombre de usuario de Tomodachil y el número de teléfono de Lucas los datos de contacto de cierto influencer pero bueno en este caso podrías dárselo cuando creas que es el momento oportuno si es que vuelve claro está veré que puedo hacer genial gracias Sir Alejox molas mil joder será mejor que me vaya antes de que llueve más esta ciudad siempre llueve bueno en todos los capítulos en todas las series no he visto un puto día con sin lluvia bueno no te molestes no te más te trabajando ¿eh? bah no sabes no me vas a decir que hacer Lucas eh gracias buen viaje cuídate fiu menudo día sí o no menudo día sí o no abeja obrera energía pura la mejor compañía para quienes trabajan de noche y como chucha hago esa wea parece leche y miel miel que cachugo con la bebida que me estaba pidiendo como café leche y y miel porque como cargaba la miel no no me entiendo esa parte no la entiendo pero bueno ese fue el día miércoles 20 en coffee talk bastante bueno el episodio siempre es un agrado para mí volver a este juego y aprender cosillas de cocteles y cosas así la verdad este juego no sé siente que igual tiene pequeños detalles que hubiera cambiado yo si es que lo hubiera dirigido por ejemplo el color de las tazas y las presentaciones me hubiera gustado que se apreciaran un poquito más en el pixel art porque si estoy subiendo una wea azul siento que es una flojera haber hecho una taza con el mismo color para todas las cosas bueno siento que eso es un detalle un detalle que no de una oportunidad que pasaron que pudieron haberlo arreglado pudieron haberlo hecho bueno probablemente no es tan difícil bueno si hacía una taza y ponía un color café y ya asumís que todas las weas café son así ponía un poco más claro y asumís que la wea es leche el color azul son las cosas con preparaciones azules si tienen el arte de la taza cuando la estás sirviendo ¿por qué no hacerlo al tiro en el en el cuando estáis hablando con los personajes siento que no se no se hubieran tardado tanto pero bueno bastante agradable este juego me encanta muchísimo la verdad es que en este momento me hubiera gustado mandar saludos a la gente del capítulo 1 pero la verdad es que no he subido ni siquiera el capítulo 1 ni siquiera lo he editado o si lo edité creo que si lo edité pero bueno yo estoy grabando en hartas tandas así que si ustedes comentaron en el 1 el 2 y probablemente en el 3 no voy a mandar saludos porque estoy grabando todo así para tener harto contenido reservado para todos estos días voy a hacerlo del té azul ahora porque necesito esa imagen para subirlo en este video y voy a sorprenderme con la wea si es que el té azul era o no era porque quiero ver ese cambio de color y también voy a buscar ese té de mantequilla no sé si será verdad o será mentira pero bueno ya quiero jugar al tiro en el jueves 21 me gustaría hacer un episodio especial y largo pero no vamos a dejarlo hasta acá así que nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente capítulo de Coffee Talk adiós y Gracias por ver el video.